Mira, estamos llevando adelante, como vos lo dijiste, esta segunda jornada de articulación todos los años junto al nivel primario y así como al nivel superior articulamos entre los niveles distintas actividades con el Colegio Primario Manuel Belgrano hicimos una primera instancia y esta segunda tiene que ver con las áreas que quedaron pendientes que es el área de ciencias naturales, el área de ciencias sociales, el área de artística e inglés, que están hoy dispuestas en tres estaciones diferentes trabajando con los chicos, la temática central que es ESI, Educación Sexual Integral abocada por supuesto a las distintas áreas, demostrando de esta manera que es un espacio que se dicta de manera transversal a todos los espacios curriculares tanto en el nivel primario como en el nivel secundario Es una modalidad justamente de fundación también, digo Natalia del hecho de articular y facilitar incluso también el paso de los niños del nivel inicial a la primaria, de primaria a secundaria o al terciario Sí, lo decía en el inicio de la jornada cuando recibimos a los tres sextos grados de la escuela primaria que bueno, como Complejo Educativo Padre Jorge Isaac nosotros deseamos siempre que el alumno pueda realizar toda su trayectoria educativa dentro de las escuelas del Manuel Belgrano, dentro de las escuelas del Complejo que pertenece a la Fundación Social y Cultural San Jorge así que estas jornadas siempre las tenemos planificadas para ellos porque es una jornada de articulación interna, sí, entre niveles pero igualmente siempre el Instituto Secundario Manuel Belgrano abre las puertas por supuesto a todos los sextos grados de nuestra localidad y esas jornadas también se realizan o en el marco de la Expo o este año va a ser en la jornada de presentación de modalidades donde van a ser invitados los alumnos de los sextos grados de las escuelas primarias tanto de 25 de mayo como de Doña Anita para que puedan participar de esas actividades conocen la institución y le presentamos justamente nuestra oferta académica de secundario Observando obviamente los parámetros educativos del Ministerio pero sobre todo también teniendo en el caso un plan integral de educación y si lo podemos decir como metáfora hablando un mismo idioma educativo Sí, 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 nosotros trabajamos en realidad dentro del complejo educativo de manera articulada durante todo el año más allá de estas jornadas específicas ya que nosotros tenemos reuniones con los docentes de los sextos grados desde principio de año para poder ir articulando los contenidos que se necesitan de los espacios curriculares de primaria para que tengan como base en el secundario y de allí hacemos siempre la articulación entre los distintos cursos también del nivel secundario para ver hasta qué tuvieron o cuántos contenidos han logrado incorporar en un año anterior para poder continuar, reforzar, afianzar, ampliar en el siguiente año Ese es un trabajo que se hace que tiene que ver con la currícula que baja la provincia con la ley nacional de educación pero que tiene mucho que ver con la flexibilidad en la planificación que estamos trabajando y que vamos puliendo en cada una de las jornadas de los PNFS que nos permiten mirarnos hacia adentro criticarnos y de esta forma reforzar y mejorar la forma en que exponemos los contenidos a nuestros alumnos ¿Esta es la última articulación para lo que es medio primaria? Sí, esta es la última jornada de articulación con primaria y la semana próxima iniciamos las jornadas de articulación con el superior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!